Muy buenas mi gente de YouTube, hoy estaremos dibujando al mejor personaje de todos los años, estaremos dibujando a Saitama en la forma más épica posible, con un simple lápiz, así que agarra tu lápiz, tu cuaderno, una silla y siéntate ya sea en una mesa, en el suelo, en una roca o en el espacio y vamos a dibujar al calvo, rompe, no le dio nada, arrancamos y no olviden que Dios nos bendiga cada uno de ustedes, saludos al final de este video ¡Gracias! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Gracias! 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 ¡Gracias!